Cuando todos conspiran en tu contra Vamos a ver si podemos hacer algo nuevo Gracias por ver el video Ay mira minuto Estoy un poco enojada con ellos Pero por qué ¿Qué le hicieron a Miri? Santos bacalaos, es el jefe Déjala que ella les demuestre su arte Porque es muy importante para ella Pero si obviamente se enojan Así que pues dejanla tocar No le manden cositas todavía No le manden cositas todavía No le manden cositas todavía Universo, estás jugando con mi paciencia Ese día algo cambió dentro de Lotso Algo se quebró El próximo directo de piano Definitivamente voy a quitar las alertas de naranjas Voy a dejar solo las alertas de beats Así que si quieren interrumpir Ese es el diablo y no mames Squawk, squawk, squawk